¿Qué es la Carta del Apóstol San Pablo? ¿Qué es la Carta del Apóstol San Pablo? ¿Qué es la Carta del Apóstol San Pablo? Que Pablo después de haber tenido una experiencia ya en la vida cristiana de las comunidades y hace una síntesis de toda la teología, de todo lo que él está enseñando y transmitiendo sobre Jesucristo. Y eso es lo que el Señor hoy nos está diciendo. Y viene la consecuencia. Y por eso dice, nosotros estamos bajo una condición de condena, pero dice Dios, que es rico en misericordia. El pero, el adversativo. La misericordia de Dios es ahora, aquí y ahora, queridos hermanos. Porque en el momento de nuestro encuentro con el Señor, en el más allá, será la justicia de Dios. Entonces, por eso que es importante que ahora trabajemos, que ahora nos demos cuenta. Pensando en la gran misericordia de Dios que nos ayuda a restablecernos, retribuir todo lo negativo y cambiar entonces a algo positivo. Es, entonces, esta teología tan hermosa que nos ayuda a un cambio, porque sobre todo recordamos que ahora Dios es misericordia y nos da vida nueva. Pero en el futuro nos encontraremos con el Señor de la justicia. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.